Bogotá, Antioquia, la región andina, occidente, el eje cafetero, los llanos y por supuesto el Caribe colombiano. Todo el país en nuestro panorama nacional por Cacica Noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV, los saluda Jair Díaz. Continuamos, la Contraloría General de la República dio a conocer billonarias cifras de proyectos de infraestructura que estaban cerca de convertirse en elefantes blancos y lograron salir adelante. Edgar Ramírez con los detalles. Más de 1.300 obras inconclusas o elefantes blancos han sido descubiertos en todo el territorio nacional por la Contraloría General de la República y que esperan ser revividos gracias a la Estrategia Compromiso Colombia. Así lo mencionó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Se han recuperado 308 proyectos por más de 6.8 billones de pesos y eso es supremamente importante porque es en los 32 departamentos del país. 32 departamentos en donde se ha reiniciado la construcción de más de 238 colegios que beneficiarán a miles de estudiantes. Más de 183.000 niños hoy son beneficiarios de estos más de 231 proyectos que se han beneficiado. El 77% de la inversión en educación está aquí. El ente de control ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos, logrando una reducción circunstancial de estos, obteniendo beneficios al patrimonio público por más de 33.000 millones de pesos. Los saludo Jair Díaz a todos, que tengan un feliz día, hasta pronto.